Bendiciones a todos mis hermanos, Dios la bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Leonardo y bueno, quería dar gracias a Dios primeramente, porque Él no nos ha desamparado en esta cuarentena y Él no nos hizo faltar nada. Primeramente quiero dar gracias a Él también porque pudimos techar nuestra casa, que hacía tiempo que no podíamos realizarlo. Así que bueno, valiento que sigan confiando en Él, que no bajen sus brazos y bueno, pongan su mirada en Él. Así que bueno, gracias y muchas bendiciones.